Hola chicos como están? Yo soy Kona, hoy voy a mostrarles como ganarle a Kolei y como obtener la victoria en 6 rondas o menos Y pues bueno chicos antes de comenzar denle like, suscríbanse y compartanlo que así comenzamos con lo que es el video Ok vamos a retarla a un duelo Recordemos que esto te gasta un coste de cartitas entonces pues vamos a empezar Yo por el momento sino que con estos personajes realmente todavía no ocupamos personajes buenos Así que vamos a comenzar así la partida Recordemos que tira el afortunado, en este caso aquí en el deck yo me puse ya 2, me lo cambié Entonces para que lo tengan en consideración, ok Pero todo el deck es exactamente igual Ok vamos a comenzar poniendo 2 de liven Recordemos que si pueden poner todas las cartas de jalón, en este caso la de liven Ok por lo general se recomienda no vas a tener una porque ya solamente los dados se lo va a comer solo uno Pero pues igual en este caso no tengo nada más que poner entonces pues voy a colocarlo Aquí lo que es la tierra del afortunado voy a esperarme un turno para que me hagan daño Para que ahora si mi Diluc se pueda curar esta ronda y no le afecte Entonces por el momento voy a poner el puerto de Liyue Esta sí que siento que me conviene ya que vamos a tomar 2 cartas y vamos a poder sacarlas un poquito más rápido Entonces vamos a comenzar con el ataque Y aquí para este turno ya no tengo yo dados Aquí recordemos que en esta parte, aquí se puede observar cuántos dados tiene la persona Aún le quedan 2 dados, tiene 1, yo creo que ya se acabó la partida En esa parte ya se acabó, tiene 0 dados Entonces pues ya está ¿no? Aquí ya se acabó mis 3 daditos Entonces ahorita me van a dar cartas, me van a dar omnidados Y aquí voy a cambiar, yo creo que todas las piezas Ahora sí, aquí voy a aprovechar para ponerme la tierra del afortunado Para que me esté curando a mi Diluc Recordemos que aquí son 2 dados indiferentes Por lo tanto es más fácil de sacar el artefacto para ponerlo y colocarlo Entonces por mi lado eso está bastante bien Yo por el momento voy a cambiar estas 2 cartas Voy a hacer las omnidados Con la carta de Paimon Me voy a colocar aquí Una estrellita de loto Para cubrirme Y ahora sí voy a hacer la elemental para curarme Listo Como podemos observar, a él le quedan 2 dados A nosotros nos quedan 4 Pero por el momento no podemos hacer otro ataque más que el básico Pero pues igual está bien Ya nos hemos curado Hemos logrado nuestro objetivo Ok, aquí por el momento no hay nada más que hacer Solo que terminar la ronda Y haremos que el Iven se coma este darito Por lo tanto está muchísimo mejor Ok, en este caso aquí como seguimos usando a Diluc No tiene caso Todas las cartas estas Dados Entonces vamos a hacer un reseteo completo Aquí vemos que hay Anemo Por lo tanto podemos hacer una reacción elemental Si así lo deseamos Pero Por el momento aquí yo voy a cambiar Dos dados que no sirvan En este caso son los que están apareciendo en pantalla Si aquí hago este ataque No le voy a bajar lo suficiente Voy a colocarme Una estrellita de loto Utilizaré nuevamente esta carta para Bueno, voy a utilizar de las de Anemo Quién sabe si a lo mejor ocupo cambiar a Hazel Y hacer un daño Entonces Voy a cambiarlo Por la Anemo Dos cartas Perfecto, Gruya Abrir la curación realmente no es tan necesario Aquí yo creo que cambiaría posada a Wang Shu Voy a sacrificarme a usarlo Son menos dados Pero voy a sacar la última Y entonces Pues es un reseteo que voy a tomar Voy a convertir Esta en Anemo Y ahora sí, finalmente Sacamos la ultimate Que ahorita por el momento no podemos hacer nada Voy a terminar aquí la ronda Ok, aquí voy a cambiar dados Ok, aquí vamos a colocar la 2 de Timmy Para generar Omnirados Y que las cartas no estén estorbándonos Si tuvimos Katherine Podríamos cambiar Pero todavía no es el caso Entonces O de igual manera Podríamos ya comenzar a ponerle aquí El arco a Fizzle Para que haga más daño Pero no hay ningún detalle Ok Aquí igual podemos usar la elemental Y podríamos hasta curarnos Entonces Yo creo que voy a usar la habilidad Aquí voy a colocarle Aquí voy a utilizar la El atorno de la grulla Voy a romper el escudo de una vez Bueno, dado que Realmente los dados son iguales Voy a utilizar estos Para no usar tantos Ok Uso un básico Le quito escudo Y ahorita yo voy a poder atacar con Fizzle Entonces Me parece bien Recordemos que al usar la sobrecarga Vamos a atacar al enemigo Y vamos a forzarlo A que cambie a otro personaje En este caso va a ser Coley Ok Este es mi turno Pero no hay nada que hacer Terminamos la ronda Ok Aquí como podemos observar Aquí podemos utilizar el arco Tienen que ser Iguales Entonces Vamos a sacrificarnos Para este tipo de casos Ahorita realmente todavía no No ha empezado como Una pelea en la que me baja en vida Con Fizzle Entonces El artefacto todavía no lo voy a utilizar Entonces Está bien Aquí ya en la siguiente ronda Timmy me va a crear Omnidados Entonces Va a estar bastante bien Pero ahorita por el momento Pues creo que no hay nada que hacer Más que me comiera la croqueta Pero realmente Sería un desperdicio de comida Entonces Yo creo que Así lo vamos a terminar Bueno igual Podríamos terminar Colocándole ahora si La tierra del afortunado Lo vamos a Lo vamos a colocar Esa es la ventaja De que ocupa Dos dados indiferentes Es más fácil Combinarlo Y cuando se acaba Una ronda Pues ya está protegida Nuestra Fizzle Entonces ya está Ok Aquí cambiamos los dados Que no importan Otra carta Otra unidad Otra carta Ok Aquí tenemos más dados Con nuestra Fizzle Aquí creo que voy a usar La carta de Ningguang Para mejorar Mi mazo ¿No? Aquí vamos a ver Si sacamos mucho electro O de algún otro tipo Espero que sea mejor Lo que está aquí En la mano Entonces Como ven Aquí tenemos Un buen Mazo Tenemos muchos Omnidados Tenemos electro Aquí voy a utilizar La carta de Klee Para que se transfiera Lo que es La ultimate Aquí en este caso No siento que se ocupe Solamente voy a Invocar a nuestro Poderosísimo Oz O también Podríamos hacer Lo siguiente Bueno es que Podríamos cambiar A sacarlo Pero como no tenemos A Catherine Todavía aquí No vamos a poder Realizar La acción que queremos Entonces Por el momento Voy a utilizar Solamente Un básico O también Bueno Podría poner El caballero de Favonios Pero no Está muy bien Está muy bien Mis dados Voy a dejarlo así Voy a aplicar el Oz Simplemente para matarlos Con la elemental Se supone que me voy a curar Un poco Ahí está Aún le quedan Unos 5 dados Entonces Ok Eso es demasiado Daño Y invoco aquí Eso a su Mascota Coleambar Dos puntos De daño Eso está Muy muy fuerte Ahora sí Como estábamos Diciendo Creo que ya Es hora De que vayamos Poniendo ahora Así una Curación doble Bueno aquí Simplemente Voy a usar Una curación Casual Para que se cure Más 2 Y ahora sí Como ya tenemos La ultimate Vamos a atacar A lo que es Colei Y a nuestra Shangling Y como él Bueno Aún le quedan Unos dados Vamos a ver Qué hace Bueno Al parecer Ya se acabó La ronda Y esto fue todo Terminamos Aquí con Diluc Fischl Y Sacarosa Ok Y ya con esto Ya hemos Vencido a Colei Si vamos aquí A nuestro mazo Como podemos observar Aquí ya tenemos A Colei Dentro De nuestro equipo Y ahora sí Futuramente Voy a empezar A hacer una composición Primera Que quería conformar Por Este Colei Ketching Y Fischl A ver qué tan bien Funciona Entonces espérenlo Para los siguientes Videos Igual voy a mostrarles Mi Mi deck Showcase Actual Con el que le gané En donde diga Añadido Es la cantidad De cartas Entonces vamos a comenzar La clase Equisio Gran espada Banana De aventurero Tenemos uno Tenemos tierra De dos Tenemos puerto De yo de uno Tenemos biblioteca Uno Tenemos posada Dos Catedral Uno Paimon Uno Catherine Uno Timmy Dos Lieben Dos Chang Uno La mejor compañera De Paimon Dos Ningguang Uno Planificación Dos Retorno Dos Técnica Dos Straight Loto Dos Tortilla De Papa Uno Y ya Ese sería mi deck Y pues bueno chicos Eso es todo por mi parte Espero hasta aquí les haya servido Y nos vemos en un próximo video Adiós Tại T устрой Nego T T T T T Gracias por ver el video.